Buenos días, hoy me ha tocado trabajar en algo que no me hace ni puta gracia Soy alérgico al lácaro, al polvo Hoy tengo que hacerlo sí o sí ¡Hazlo puto vago! Porque tengo mucha ropa de la que deshacerme Y ha tocado hacer una limpia Así que voy a ponerme esto Porque paso de extornudar ¿En serio? Yo, yo, es que... ¿Y te pagan por esto? Y como sé que les va el rollo ridículo Pues, pues van a todos pájaros de un tiro Esto es toda la ropa que he podido sacar De la cueva A los hombres nos encanta, nos encanta, ¿no? Nos encanta hacer esto Sobre todo limpiar el polvo y todo Y madre, la mierda que había aquí dentro Uf Hoy ya estoy preparando la ropa Separándola Ahí tenemos la mochila que le voy a dar a... ¡Eh, hermano! ¡Párate que te va a llegar mucho, eh! Ya va, ya va cogiendo orden ¿Eh? ¿Bolo? ¿Coki? Ya va cogiendo ahí, tranquilo Falta poco, falta poco ¿Qué pasa, Koki? Tengo que atreverme por el culo Ya hemos acabado De momento todavía queda la parte de arriba Pero no... No, no, no Esto es para dárselos a mis manos Hay ropa para lavar Que está llena de lácano Y esto es un poco que queda Hasta que encontremos algo que... Que ayuda a colocarlo mejor De momento va a estar ahí Y esto ha sido mi mañana de hoy Aburrida y cutre ¿Quieres algo que decir? Llevas aplazándolo 3 o 4 meses Es que llevo aplazándolo... 3 o 4 meses Pero yo diría que 3 o 4 años, por lo menos De momento... Todavía quedan cosas que hacer ¿O no? ¿Chuchi? ¿Eh? ¿Qué miras tú?